Hola, espero que todos estén muy bien, me alegra que hayan abierto este nuevo video, que estén interesados e interesadas por esto que voy a hablar aquí y que es como una sección nueva en el canal Hace unos meses terminé de mencionar canales colombianos, lo hice durante 14 meses Fueron mencionados más de 100 canales y pues nada, fue una campaña bastante chévere quienes fueron mencionados, algunos vinieron a decirme que había sido favorable para ellos que era muy lindo ver que de aquí iba gente para los canales de ellos y muchos otros chicos y chicas suscriptores de este canal también me decían en redes sociales que era muy chévere haber ido a conocer otra gente que también tiene contenido bueno también tiene un contenido sano, que está también edificando de una u otra forma el corazón de sus suscriptores a través de una pantalla Entonces, hace meses como les decía, en ese video dije que no iba a mencionar más canales colombianos Esto quería decir que no voy a seguir haciendo videos exclusivos para mencionar solo canales colombianos sino que ahora me voy a enfocar en mencionar canales a nivel mundial canales que a mí me gustan pero también canales que me han apoyado muchísimo y canales con quienes estoy muy agradecida por el apoyo que me han dado siempre por el acogimiento en redes sociales, por seguirme, por aguantarme como suscriptora por venir a mis canales y dar click en un like o dejar un comentario y todo eso Entonces, empecemos. El primer canal es El Rincón de Lian y ella es una cubana tiernísima, preciosa Cada vez que veo un video termino completamente relajada porque no sé que tiene su voz pero relaja completamente, hace que tú te sientas como, ay, en paz, no sé Pero la quiero mucho, la estimo mucho Y pues nada, es de esas personas cálidas, lindas del internet Entonces, bueno, vale la pena que vayan a verla Todos los links los voy a dejar en la caja de información Así que no se preocupen si por aquí no pueden pincharle, darle click, no importa Vayan a la caja de información si lo están viendo a través de YouTube Si no me estás viendo a través de YouTube, entonces te animo a que vayas a YouTube y busques Clau Melocotón y allí vas a encontrar el video y vas a poder tener acceso a la caja de información El siguiente canal es el canal de Katia Bernal casualmente, otra cubana No me había fijado, pero sí, es otra cubana Ella vive en Alemania Y pues nada, tiene un canal súper chévere Tiene una risa súper contagiosa Tiene una onda, una, no sé cómo decirlo Un carisma chévere, lindo Engancha, entonces bueno Vayan y ven su canal Porque a mí me divierte mucho Sé que a ustedes también les va a gustar El siguiente canal es Betina17 Es una chica mexicana Con muy buena onda Muy linda Está dentro de todos mis afectos de YouTube Tengo afectos por mucha gente dentro de YouTube Y con Betina ya hicimos un colaborativo Es una niña muy tierna Muy dócil Muy querida Entonces pues nada Vale la pena que vayan y la visiten Que conozcan sus videos Su canal, su talento El siguiente canal es colombiano Y es muy femeninas Es un canal Que para que te digo más Si el nombre lo dice todo Es un canal donde las chicas Podemos ir a aprender un poco con reseñas Un poco de recetas Quienes son mamás De pronto pueden llegar a divertirse Porque allí está Valeria En algunos de los videos Y... Ay Valeria es una crespita divina Es una cosita hermosa El siguiente canal Es el de Jessica Amesquita Es una peruana Y pues nada Las chicas Que... Que quieran ver Cositas de reseñas Maquillaje Cajitas De productos Recetas Nasque Bueno no sé También vale la pena De verdad Que sigan a todas las chicas También en redes sociales Sobre todo en Snapchat Que hacen unos snaps Bastante buenos La siguiente chica Es Carla Alvarado Eh... Miren Yo me divierto viéndola Eh... Hice un video hace poco De... Los dialectos De su país Me reí tanto Fue tan tan chistoso Tan chistoso Eh... Tan lindo aprender Bueno Carla hace También reseñas Tutoriales de maquillaje Cositas de chicas Que de verdad Nos encantan El último canal Es el de Analia Sin Analia tiene Dos o tres canales Si no estoy mal Y es una chica boliviana Eh... Tiene un canal Súper chévere O sea A mi me gustan Los dos El de vlogs Y el principal Y son súper chéveres Es una chica buena onda Que también Hace lo que nos gusta A las chicas Reseñas de productos Eh... Algunas recetitas saludables Porque ella está En la onda saludable Entonces bueno Bueno pues ya con esto Me despido Aquí ya termina todo Te espero en mis redes sociales Si tienes Snapchat Facebook Twitter Instagram Periscope Porque ahora hago parte De Periscope también Y de un grupo precioso Que se llama Periscope con propósito Eh... Transmitimos todos los días Y bueno nada Allí Si te animas Por allí te espero Bueno adicional a esto Quiero decirte Que transmito De una forma más Natural Y mucho más Eh... Chévere Eh... Digamos como Para compartir un poco más Con ustedes En YouNow Eh... Todos los días Miércoles A las 7 de la noche Y pues nada Por allí les espero Si se animan a... A... A seguirme Y a verme un ratito Bueno Abrazos para todos ustedes Que Dios les bendiga Y les multiplique Todo lo que ustedes me dan Los likes Los comentarios Y todo eso Todas esas cosas lindas Que ustedes tienen hacia mi Espero que Dios les devuelva Les triplique realmente Mmm... Todo eso tan lindo Que ustedes me ofrecen Besos Y abrazos para todos ustedes Revisen la caja de información Por favor Que allí están los links De las chicas Chao